Los hombres recién erguidos, los hombres semisalvajes, en una noche olvidada se reunieron en clanes. Música Poblaron el extenso territorio, desde las altas quebradas, de los Andes al mar de Finitorio. Era de hielo destemplada, piedra móvil, paisaje provisorio, punta de piedra tallada, hombre arcaico del centro cazador, silvestre recorredor. Música Fue la roca su sepulcro y fue su cuna, desde siglos y siglos circulares. Fue su alero, su refugio y su armadura, y testigo de sus gestos literales. Y esas piedras contarán su aventura, y esas piedras cantarán sus azares, siendo puntas de un dardo decorado, siendo lápidas de un mundo sepultado. Música Piedra móvil, paisaje provisorio, punta de piedra tallada, hombre arcaico del centro cazador, silvestre recorredor. Música El aire que llenaba sus pulmones, aromas subrayados le traía, Música De guanacos, muebles, roedores, y plantas que en morteros se molían. Agusaban su oído los tenores, de las aves que cantando se morían. Las primeras palabras desgranadas, de esas bocas antiguas e ignoradas. Música 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 Música